Baudero de Colombia, Federico Bacher de Argentina, Lorena Villalobos de Costa Rica y sus obras están en Xi'an. Hola a todos, soy Ximena, estoy en la estación de tramo oeste de Beijing y mi destino de hoy es Xi'an. Vamos al hotel, ahorita almorzaremos en la tarde. Empezaremos enseguida el trabajo de filmación. Déjanos un momentito para arreglar. Bienvenidos a la calle más famosa de gastronomía de Xi'an. Xi'an, el fondo de partida de la Ruta de la Zeta, se constituyó desde la antigüedad como un lugar de mezcla de diferentes culturas. Desde 2014, esta ciudad histórica se convirtió en la sede permanente del Festival Internacional de Artes de la Ruta de la Zeta. Este año, dicho evento iría a su octava edición y celebra la exposición retrospectiva del intercambio de arte entre China y América Latina. ¡Se inauguró! ¡Se inauguró! Ya son 11.35 de la noche para ustedes, ya es hora de acostarse, pero para mí, iba a comenzar a editar los videos. Nos veremos entonces mañana en la televisión. Ya estoy en el camino para regresar a Beijing, pero el Festival Internacional de Artes de la Ruta de la Zeta seguirá hasta el 23 de septiembre. Si te interesa, síganos por más noticias.